Este sitio utiliza coques para análisis y para mostrar contenido y anuncios personalizados. Al continuar navegando por este sitio, aceptas este uso. Más información copyright proporcionado por eerstmalafins.l La ruptura express de Miley Isaires y su chico la tarde de ayer fue bastante movidita para Miley Isaires y Liam Hemsworth. En todos los medios internacionales saltaban las alarmas con la posible ruptura de la pareja. Ante la decisión de Miley de no querer casarse tan joven, la cantante va a cumplir 26 primaveras y piensa que es muy pronto para formar una familia. Por el contrario, parece que su chico tiene muchísimas ganas de ir con ella hasta el altar. Y, ¿qué ocurre cuando dos personas no se ponen de acuerdo? Pues que aparecen los primeros oficios. Pero el amor de Liam, su cipe oficial, es como un arequibol que puede con todo y desmintieron todos los rumores de la manera más oficial, y viral, que existe, subiendo un vídeo a Instagram. Como ya hicieron Ariana Grande y Pete Davidson, la cantante y el actor confirmaron que están juntos con un guiño al humor. Se encontraban en el coche cantando, cuando Liam pegó un susto a su chica. Con este gesto, no solo le hizo una broma a Miley, sino que corroboró lo felices que están y lo bien que se lo pasan juntos. Por no hablar de la complicidad que parecen tener el uno con el otro. Copyright GIF y la ruptura express de Miley Cyrus y su chico la verdad es que la cantante nos tenía un poco preocupadas después de borrar todas sus fotos de Instagram, incluso ha puesto su imagen de perfil en negro. A lo mejor quiere hacer borrón y cuenta nueva en su vida virtual. Sea lo que sea, nosotras y sus más de 66 millones de seguidores, ya tenemos las notificaciones activadas para no perdernos la primera instantánea, y comentarla, claro. Más noticias en MSN Pataki y Hemsworth, perfectos anfitriones de Matt Damon en San Sebastián Lianu Hemsworth responde a los rumores de ruptura con Miley y Fuente Europa Press, cuéntanos tu opinión de MSN indica una valoración global para el sitio.